Mejorar la actividad económica del transporte y brindar mayor facilidad en la comunicación con otras comunidades La enseñanza escolar y la salud de los pobladores está siendo posible en la comunidad de Jucapa Centro Con el proyecto de encunetado y adoquinado de más de tres cuadras Estamos alegres entre todos los alumnos porque viajamos en buses algunos Y ya con la mejoría de la carretera podemos asegurar nuestra vida Porque aquí estaba algo dañado Y ahora ha cambiado la imagen la comunidad Son incontables los proyectos que han venido Adultos, mujeres, jóvenes y niños celebraron esta nueva obra de progreso Con un acto en el que dejaron sentada su satisfacción con este proyecto Que forma parte de los sueños de nuestros héroes y mártires Yo no pensaba más de un sueño esto Porque no hubiera hecho este trabajo que se ha hecho bueno Limpi, sanos Esto nos ayuda para la salud Nos ayuda para el de Barcelona, la comunidad de Jucapa Centro y demás comunidades Esperamos no quedarlo aquí nomás seguir Yo para mí estoy desde el 2008 Y lo que he contabilizado yo Ya van por los 22 proyectos Entre pequeños y grandes proyectos Desde una letrina, desde barriles, desde el puente y hasta otro más grande Y lo que estamos obteniendo en este año 2015 Que es este adoquinado Que son un promedio de tres cuadras de adoquinamiento Las familias protagonistas junto a los concejales del gobierno municipal Celebraron esta restitución de derechos Que vienen a mejorar la calidad de vida En cada una de las familias que viven aquí en esta comunidad Y esto gracias a nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra Que es el que está allá en el gobierno central Pensando en todas aquellas familias Que necesitamos tener una mejor vida Y de esta manera lograr un desarrollo en cada una de las comunidades Con imágenes de Juan Carlos Sarmiento Les informó Katy Tatiana Mendoza